Ya ven el lobo que rasco, no será el otro día, se acabó, se acabó. No, se ha puesto a aplaudir. Se acabó, se acabó de Messi. El otro día se acabó. Eso sí, se acabó y hoy... Ya para mí... Hoy empieza algo nuevo, quizá. Exacto. Lo que a Messi se ha acabado hoy seguro también. Me ha palmado. Reacción de lobo. 21 de la FIFA 2021. The best. Es... Robert Lewandowski. Ahí va un poco. Toma mis. Congratulations. Glückwunsch. Felicidades a Robert Lewandowski. Esperaba, 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 esperaba que dijera Leo Messi. Pero no, aplaude cuando se lo he dicho yo, pero ¿a quién miras en ese momento? Vale, vale, he aplaudido porque me lo has dicho tú. No, no, no. O sea, seguro. Y no he dicho Robert Lewandowski antes de empezar el programa. No, no, pero... Cuando ha empezado el programa. Te he hecho una pregunta y has dicho tú, has hablado. Sí, sí, eso sí, porque nos coordinamos bien. ¿Pero mirabas a quién, a Roncero? Miraba para el ala derecha, que lo de la deportividad no lo han entendido. Estaba esperando la reacción del otro lado. Sí. Porque si hubiera sido un pelín más eufórica, damos un momento. No, no, perdona, pero yo estaba preparado, ¿eh? Tengo una cosa, mira. André mi reacción ahora, mi reacción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!